Hay que recordar que los esteroides androgénicos anabólicos son medicamentos. El objetivo de esos medicamentos es para dar calidad de vida a las personas que sí lo ocupan, que tienes alguna deficiencia hormonal, desnutrición, quemaduras. Para eso son en dosis terapéuticas que el médico lo indica y lo aplica. Ya en los deportes se usa de manera suprafisiológica y tiene consecuencias. El problema es que efectivamente usan las dosis supra terapéuticas, dosis 10, 20 veces mayores a las normales. Entonces, bueno, ya de por sí tienen efecto secundario la dosis terapéutica. Imagínate multiplicando por 3, 4, 5, 10 veces el uso. Están preguntando, para que no se hagan la pregunta, ¿qué es lo que es el DECA y la testosterona? Simple. Testosterona es la testosterona inyectable, que es la que uno produce, y el DECA es un derivado de la testosterona. Bueno, sigamos, sigue, no te interrumpo más, disculpa. No, no, adelante. Sí, de hecho, todos, incluso la trembolona, estanosonol, primogolano, todos son derivados de la testosterona sintética. De hecho, la testosterona sintética sería la madre de todas. Tiene modificaciones y de ahí tienen ciertos beneficios y ciertos efectos secundarios cada sustancia. Bueno, ahora está de moda andar, andan diciendo a los chicos en los gimnasios, no, si después haces terapia de reemplazo. Y no toman el peso a lo que es hacerse terapia de reemplazo. O sea, estar el resto de tu vida inyectándote testosterona por necesidad, no por gusto, por necesidad, no tiene ninguna gracia. Tarde o temprano la testosterona va a ser complicado conseguírsela, porque cada vez están suprimiendo más ese tipo de farmacología a nivel mundial. Por ende, imagínate, en 10, 15 años más y estás con terapia de reemplazo, ¿cuánto va a costar conseguirse una testosterona de buena calidad o decente? Así es. Es que se les hace fácil. Muchas veces cuando eres joven, crees que todo es más sencillo, que no te va a pasar nada, pero hay que tener mucha precaución, saber que... Gracias.